Los ejemplos los vamos a ir realizando sobre esta base de datos, por lo cual es bueno que nos vayamos familiarizando con todos los campos que aparecen aquí. La etiqueta RAIF se llama mundial, que son los datos mundiales de todo. Hay etiquetas en el primer nivel que se llaman continent, otras que se llaman country, con lo cual nos da una idea aproximada de lo que aquí estamos mostrando. Dentro de cada país, de cada country, estamos viendo su nombre que aparece dos veces. Uno aquí como un atributo y otras veces aquí como el nombre. Hay veces que en varios idiomas aparece varias veces el nombre. Las ciudades que tienen con su población y una serie de características o de atributos. Si vamos, por ejemplo, a España para ver cómo han representado a España, pues en España tenemos que es un país que tiene esta población, que tiene un código de automóviles que es la E, su nombre en inglés y sus distintas provincias. En nuestro caso, realmente son comunidades autónomas y después diversas ciudades con su población. Vamos pasando por ello y un poco lo vamos familiarizando con esta información. Hay una serie de atributos que tienen cierto interés, como es, por ejemplo, qué tipo de gobierno tenemos. Nosotros somos una monarquía parlamentaria y aquí aparece. ¿Cuál es la posición dentro del planeta de nuestro país? En este momento no lo veo, pero estaba por aquí o realmente a lo mejor solamente aparece en las diversas ciudades. Sí, aquí, por ejemplo, nos aparece la longitud y la latitud. No nos aparece de todas, nos aparece de algunas ciudades. Bueno, tenemos ya bastante información con todo esto. Voy a seguir viendo qué más información hay en España. Seguimos recorriendo provincias y quiero llegar al final para ver qué otras informaciones hay aparte de las provincias y ciudades. Por grupos étnicos, religiones, en nuestro país la verdad es que es bastante, bastante extendido el catolicismo, y porcentajes de otros idiomas, de idiomas en nuestro caso autóctonos, como el catalán, el gallego, el euskera, etcétera, etcétera.